Hoy, 27 de julio, recordamos el nacimiento y la vida de August Huber, más conocida como Gusty Huber. Nació el 27 de julio de 1914. Falleció el 12 de julio de 1993. Gusty Huber fue una actriz teatral y cinematográfica de origen austríaco. Nacida en Wiener, Neustadt, Austria-Hungría, se preparó como actriz con el Dr. Beer, que la hizo debutar en Zürich. Hizo su primer papel en el cine en 1935, y dos años más tarde consiguió una gran oportunidad, una adaptación para la gran pantalla. Entre las cintas más conocidas de su filmografía se encuentran Lander Liv, de 1937, Marguerite, de 1939, Jenny Ohm, de Herringfrag, de 1941. A partir de entonces trabajó durante cuatro años en Borg Theater de Viena y en otros teatros. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, ella y su segundo marido, un oficial estadounidense del ejército de ocupación, se mudaron a los Estados Unidos, actuando a partir de entonces solo de manera ocasional. En el circuito de Broadway actuó en tres obras, Crimen Perfecto y El diario de Anne Frank. Su última película fue la cinta de 1959, El diario de Anne Frank, en el cual daba vida a la madre, Edith Frank. La hija de Huber fue Vivi Page, de 1940 a 1996, una versátil actriz que trabajó en películas como Star Trek, La Ira de Khan y en producciones televisivas, siendo nominada en varias ocasiones a los premios Emmy. Su nieta es la también actriz Samantha Mattis, nacida en 1970. Gusty Huber falleció en 1993 en Mount Kisco, Nueva York, Estados Unidos, a causa de un fallo cardíaco. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Gusty Huber, recordando la fecha de su nacimiento este día 27 de julio, para el Cine La Tele y Mickey and Donnie. Gracias por ver el video.